La, 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 la el corazón. Y ahora queda ya una norma establecida, un mandato al ciudadano de poderlo cantar de esa forma. Quien no realice esta acción cívica recibirá sanciones morales, dicen. Y deberá, o mejor dicho, el decreto deberá ser que los docentes sean los que enseñen en esta ocasión a los estudiantes y a los niños, desde luego que lo deben de hacer de esta forma correcta.